¡Vamos! Ha sido tan bueno para mí Desde respirar soplaste en ti Ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve en besos Que mi amor sin condición Me persigue y deja atrás Lo que te envuelve y va por mí No puedo ganarlo ni perecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve en besos Que mi amor sin condición Oh, tu amor me envuelve en besos Que mi amor se entregó por mí Ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve en besos Que mi amor sin condición Me persigue y deja atrás Lo que te envuelve en besos Que mi amor se entregó por mí No puedo ganarlo ni perecerlo Tu amor se entregó por mí Y oh, tu amor me envuelve en besos 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 No puedo dejarlo, ni de serlo, tu amor se entregó por ti. No puedo dejarlo, ni de serlo, tu amor se entregó por ti.